Aplausos Madalda No me voy a poner triste Por el amor que se ha ido Yo no más lo que lamento Es tanto tiempo perdido Ay, chinisqui, pareces cócona de dos vicos ¿Quiere un cacahuacito? Con confianza Este jovencillo de confianza, chinisqui ¡Ay, chiquitito! ¡Lástima que te has casado! Me dijiste con reproche que te causaba dolor porque yo en tu vida triste era tu primer amor cuando me lo confesaste ya ni la duda me cupo nomás que no me aclaraste la primera vez que crujo soy como el Luis H. Verde que solito va creciendo por mí ya te fueras yendo que al cabo nada se pierde